Yo lo que veo es que hay mucha información en cuanto a relato, porque es muy fácil agarrar una tabla, poner cifras, números, y de eso es apabullante la cantidad de información que hay. Pero no hay información gráfica que a uno le demuestre que existe un sistema de impulsión que nunca se lo vio actuar. Repito, el cohete lo hemos visto en infinidad de lanzamientos porque tiene la habilidad de poder cargar una carga útil y llevarla hasta el cielo y es mucho más eficiente que un motor de aviación. Pero el motor de aviación tiene una elasticidad que el motor cohete no tiene, porque es mucha fuerza bruta, difícil de controlar. Básicamente el motor cohete funciona on-off. Después para regular el empuje, estamos hablando de dos bombas de muy alta presión que manejan el combustible y el oxidante. Esto que parece sencillo tiene que ser controlado por computadora. Los primeros prototipos controlados por computadoras se los ve volar recién en los años 90, con una tasa de fracasos más o menos repartida entre éxito y fracaso. Luego se abandona y recién últimamente, a partir de 2015, SpaceX hace unas demostraciones a saber si son ciertas, pero démoslas por ciertas. Ahora tenemos que retroceder a 1969, en donde ellos tenían que controlar manualmente un sistema que jamás demostró funcionar. Así que yo les pido a los que están escuchando, porque yo no les pido que me crean, sino que lo investiguen como yo lo investigué. El motor cohete no funciona como sistema de aterrizaje, por eso no existe ningún vehículo tripulado a la fecha fabricado por quien sea, que sea capaz de posarse suavemente como si fuera un Harrier. El Harrier utiliza una turbina. Es una tecnología conocida y funciona igual que un carburador. Vos manejas tu auto, aceleras, desaceleras y manejas el empuje. El motor cohete no se puede hacer manualmente, así que yo desafío a cualquiera que me traiga la evidencia de al menos un vehículo capaz de aterrizar con seguridad. Estamos hablando de vehículos tripulados, mediante motor cohete. El despegue es otro asunto. El despegue es otro asunto. Armstrong pulled the ejection ring at the last possible moment. Apart from a bloody tongue bitten on impact, he was unharmed and anxious to climb back on board. lecce que sólo se había antes de ver que el Sol al final esté en terminada. Suscríbete el aeropuerto de la protección. Seguimos al menos la estrella y talla. El despegue es otro asunto. Seguimos al menos la estrella. Gracias.